¿Qué crees? Es soltero, el príncipe es uno de los hijos de Sultán de Brunei y ha sido figura en prestigiosas portadas de revista que lo han postulado como uno de los hombres más codiciados de la actualidad. Es amante del polo, de los deportes extremos y de los tigres, él es el príncipe de moda en Extremo Oriente. El príncipe Matin es el décimo hijo del sultán Hassanal Volkiah y de su segunda esposa, Hayam Ariam, azafata de la línea Royal Brunei Airlines y de la que se divorció después de 22 años de matrimonio. Con ella tiene cuatro hijos en común entre los que se encuentra a Matin. Lee también, La dolorosa razón por la que Lady Di no usaba Chanel, tiene que ver con Camilla y Carlos. Este guapo príncipe se crió en el impresionante palacio familiar de 5.800 kilómetros cuadrados, 1.783 habitaciones y 300 cuartos con grifos de oro. Luego de estudiar en las mejores escuelas de Brunei, Matin se dirigió hacia Europa, pues muchas monarquías árabes o asiáticas, quienes se sienten atraídos por la educación que han recibido los príncipes del viejo continente. Lee también, como celebrará Meghan Markle su cumpleaños, ahora que es parte de la realeza en el año 2010, Matin ingresó en la Real Academia Militar de St. Hurst, misma en la que se formaron los príncipes William y Harry. Una vez que terminó su formación militar, se quedó en el Reino Unido para estudiar política internacional en el King's College de Londres. Matin presume de algunas excentricidades como su pasión por los felinos, desde gatos de las razas más puras. Como tigres, quienes son sus mascotas que lo acompañan a vivir algunos de sus deportes extremos. Príncipe Matin de Brunei, Matin de Brunei, monarquía asiática, el príncipe de moda en Asia, vida de Matin de Brunei, sultán de Brunei, Hassan al-Bolkiah.